A ver esas manitos bien arriba Arriba, 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 arriba ¡Prepárate para saltar! ¡Saltamos! ¡Prepárate para saltar! ¡Aquí los pies en el lugar! ¡En que los saltes tenemos que es horrible! ¡Saltes, saltes! ¡Eh, eh! ¡Vamos así! ¡Aquí los pies en el lugar! 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 ¡Sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dale pirata! ¡Dale pirata! ¡Vamos así! 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 ¡Gracias!